Buenas tardes, hay personas que me conocéis, ¿quién de aquí no me conoce? Vale, pues yo vengo de Almonte, Almonteña, ante todo quiero dar las gracias porque considero que lo más valioso que tiene una persona es el tiempo, es lo único que nos recuperamos, el tiempo, el dinero, las amigas van y vienen, las parejas, uno se muere, otro viene. Pero el tiempo no se recupera, entonces hoy os habéis regalado un ratito con vosotras, hemos hecho la ruta de la felicidad, la del colesterol para alguna que venimos sudando, porque nos ha salido el sol en nerva y hemos estado conociéndonos un poquito más entre nosotras, porque hoy es el día de la mujer, entonces hoy desde la escuela Adela Frigolet estamos conmemorando nuestro derecho, el derecho a ser mujer, el derecho a ser reconocida, escuchada, escuchada, amada, comprendida, a estar buena. ¿Cómo sé cuándo vais a hablar, eh? Ella nada más que está fijada en que perdió peso, niña, luego te doy la receta. Bueno, yo soy Almudena, me presento para los que no me conozcáis, vengo de Almonte, tengo una escuela de oratoria y neurocomunicación y me dedico a ir a sitios por los pueblos, dando conferencias, hago campañas políticas y también campañas para hablar en público y para que aprendamos a expresarnos, porque somos seres humanos y nos diferenciamos de los animales porque tenemos la capacidad de expresarnos, de compartir, de tener emociones, pues resulta que hay gente que le cuesta, que no sabe expresar lo que quiere, que no tiene sueños y hasta que no sabe ni en el día en el que vive. Algunos aquí, ¿eh? Algunos aquí. Bueno, hoy vamos a conmemorar el Día de la Mujer y como Día de la Mujer os voy a contar una cosa que ha pasado, que teníamos pensado una clase dentro, pero como en Nerva soy tan productiva todas y todos, pues no hemos quedado con la clase muy chica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cortar a 10 minutos una pequeña actividad y luego nos vamos a ir a hacer una merienda. Os voy a pedir, de verdad, muy importante, que no os vayáis, que participéis, que honréis a la gente de vuestro pueblo a conmemorar este día. Porque os voy a decir una cosa, muchas veces no nos damos cuenta de que el tiempo pasa y pasa tan rápido que hasta que no pasan las cosas no echamos en falta. Y hoy, especialmente, quiero que hagamos un ejercicio. Mirad, vamos a soltar un poquito las manos así para abajo y vamos a sentir los pies sobre la tierra. que parece un ejercicio sencillo, pero ¿cuántas estabais tensas antes de yo decirlo? Todas. Esto es una cosa que muchas veces repetimos el ser humano. Estamos en los sitios y no reconocemos nuestro espacio en el mundo. Pues esto también le ha pasado a la mujer, que está en los sitios cerrada, tensa, humillada, sin capacidad de expresarse, sin capacidad de decir yo soy. Mirad, como mentora de oratoria yo le pregunto a mucha gente, ¿qué es lo que hacéis en el mundo? Y ¿sabéis lo que me contestan? Yo hago, yo me dedico, pero la realidad es que poca gente, pocas mujeres me han llegado a decir yo soy policía, yo soy costurera, yo soy maestra, yo soy ama de casa, yo soy técnico de radio, yo soy enfermera, yo soy mamá, yo soy viuda, yo soy la hija de... Yo escucho la hija de... la mujer de... la que se dedica a... y así pasamos nuestra vida, sin tener la capacidad de mencionar quiénes somos en el mundo. Hoy día de la mujer, yo quería preguntaros si sabéis quién es Adela Frigolet. Lo sabéis, bien. Ahora voy a hacer un examen. Hemos hecho una ruta y yo no pego puntas sin hilo. Es decir, hemos venido por unas calles de Nerva que supongo que conocéis. ¿Cuántas de esas calles os han recordado el nombre de una mujer? ¿Pocas? ¿Sabéis las calles por las que pisáis de vuestro municipio? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay, durante muchos años, y esta es parte de nuestra historia, hemos ido poniendo nombres a calle de escritores, maestros, toreros, profesores... ¿Cuántas amas de casa hay puesto en el nombre de una calle? Y es una de las profesiones más antiguas y difíciles del mundo. Mirad, os voy a contar una cosa. Yo hoy he llamado a mi madre por teléfono. Bueno, yo cuento un montón de historias personales. Yo hoy he llamado a mi madre por teléfono. Y hoy, en el Día de la Mujer, le he dicho a mi madre, mamá, gracias, porque un día dejaste tus sueños de costurera por cuidar a tus hijos. La profesión más antigua y difícil del mundo con la que ninguna mujer y ningún hombre viene con un libro debajo del brazo. ¿O acaso estoy diciendo una mentira? ¿Y cuántas veces nos reconocemos lo que hacemos en el mundo? En este taller de diez minutitos voy a hablar de dones y talentos. ¿Todo el mundo sabe, por ejemplo, qué talento tiene el profesor? Es el maestro, ¿verdad? Vemos a una escritora que llega al pueblo y decimos, uy, la escritora tiene este talento, ¿no? Porque ha escrito un libro. Hola, profe de informática. Pero, si yo no he escrito un libro, si yo no soy profesora, si yo no soy policía o no soy médica, ¿yo tengo dones y talentos? ¿Sí? ¿Cuántas veces se reconocen a día de hoy? ¿Cuántas veces vemos a una mujer por la calle que ha superado un cáncer y su talento es ser feliz? Mirad, el 90% de las personas no sabe lo que es ni un don ni un talento. ¿Se piensan que los dones solo los tiene la gente que hace cosas muy grandes? Pensamos que no, pero en la vida real no nos reconocemos los dones. Y un don puede ser haber superado un cáncer y tener la alegría de sonreírle a otra mujer cuando la ve por la mañana. Un don puede ser cuidar muy bien las macetas. A mí se me secan. Tengo que reconocer. Me secan las macetas. Un don puede ser lo que tienen algunos políticos y políticas, que tiran para su pueblo y para su pueblo y arrastran y lo traen todo para acá. Eso es un don. Un don. Hacer bien los dulces. Para su pueblo. Puede ser un don. Hoy no vamos a entrar a criticar, que para eso tenemos un montón de días. Un don puede ser ser amable con los demás. Siempre hay alguien en el pueblo que la vais a ver y va a tener una sonrisa. ¿Quién es esa persona del pueblo? Mi amiga Juan. Mi amiga Juani. Eso es el día de la mujer. Un aplauso para Juani. Aquí quería llegar yo. Muy bien. Pues mirad, esta es la segunda parte del taller. Esta es la segunda parte del taller. ¿Yo me reconozco mis dones y talentos? No. Porque de repente otra mujer te elogia y nos escondemos. O de repente te dice alguien, pero qué guapa vienes hoy. Y tú, ah, no, pues del mercadillo de dos euros. Porque te cuesta que te echen un piropo. ¿Cuántas lo hacéis? Levantadme la mano. ¿Cuántas lo hacéis? Yo estoy tardía el mercadillo del mercadillo. No, mira para acá. Otro don. No, miro para acá. Es que no sé cómo ponerme. Mire para acá. Porque esta es la mejor modista que hay aquí en Nespas. Venga, voy a recuperar la postura. Vamos a bajar las manos y a relajar las piernas. Venga, vamos a ello. Sigo con el taller. ¿Os está gustando lo que estamos hablando? Vale. Sigo con el taller. Sigo con el taller. A ver, que parece ser que los dones y talentos solo lo tienen la gente que viene a dar conferencias y esas cosas. Por ejemplo, uno de mis dones es hablar en público, que además lo trabajo, porque es mi profesión. Pero si yo no me dedicara a esto, ¿yo sabría reconocer en qué soy muy buena en el mundo? Y os hago una pregunta a vosotras. ¿Cuántas de vosotras sabéis hacer cinco cosas muy bien? ¡Cinco cosas! Quiero que me levantéis las manos las personas que de verdad os reconozcáis que tenéis cinco cosas que hacéis bien. ¿Cuántas de vosotras? Venga. Cinco cosas. A ver, quiero veros. Quiero veros. ¿Ninguna? 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 Mira, ayudarme, ayudarme. Mira, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. Ayudarme a que yo no me quede engañota. Que se dice en mi pueblo engañota. Cada vez que yo haga así. Y además me seguí. A ver, a ver, a ver. ¿Lo hacemos así para allá? Y tú le estás diciendo ya la de al lado. Ármelo, ármelo para que lo haga ella. Tú para allá, para allá, para allá, para allá. Venga, vamos a hacer una ola de silencio. Están hablando por ahí y hago yo así. Y no me he hecho cuenta y hago así, hago así. Siguiente parte del taller. Y ahora sale la pregunta que yo estaba esperando. Que digo, ¿a que no me la dicen y mejor va en el taller? Pero ha salido la pregunta. ¿Cómo voy a decir yo cinco cosas de mí para que se piensen que soy una creída? ¿Qué injustas sois con vosotras? Y os voy a decir una cosa. A lo mejor no vengo más. Pero hoy vengo a hablaros claro. No, 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 no. ¿Qué caos? ¿Les voy a pelear? A ver. Chiquillas, ¿me cuenta? Bueno, nos estamos riendo, ¿no? La risa libera. Vamos a ver. Mirad. De verdad, digo que a lo mejor no vengo más porque os voy a reñir a estoa. Porque que una niña con 40 años, porque soy una niña, con 40 años, con 40 años, haya aprendido que la vida solo es una. Mira, que la vida no la vas a vivir dos veces, que ningún hombre te puede definir y que si tú no te reconoces tus talentos, no va a haber ninguna otra mujer en el pueblo que lo haga. Ahora, ¿a qué estáis esperando? ¿A que os pongan una calle en el pueblo? Pues voy a dar un mensaje. Nos la ponen después de muertas. ¿A qué estáis esperando? ¿A que venga un hombre y os realice? ¿O una mujer? ¿A qué estáis esperando? ¿A que no os critiquen? Si en la vida os van a criticar, hagáis lo que hagáis. Si nos dieran igual, como están diciendo, si nos dieran igual, hubiéramos sido más valientes con nosotras mismas, hubiéramos levantado la mano y hubiéramos dicho, yo sé hacer cinco cosas bien. ¿Qué es? Escuchar a la gente. Saber combinar la ropa. ¿Por qué no? Cocinar bien. No, la mía tampoco, la mía tampoco. No, combinar, combinar la ropa. Pero fijaros los talentos que estoy diciendo, que os parecen muy sencillos. Pues todo el mundo no los tiene. Porque hay muchas mujeres que cuando yo voy a talleres, tienen, tienen la habilidad de criticar a más. Yo lo haría mejor. Yo, 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 pero os voy a enseñar hoy una cosa, la mujer que más critica a otra, es la mujer que más se critica a ella misma. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Gracias.